¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Empezamos hablando de Uber. Ya hay una aseguradora, hay un broker que ya emite pólizas y aparte hay cuatro o cinco que ya tenían todo preparado y ahora con este fallo de la corte, que algunos no lo entienden, pero lo que dice la corte es que quienes conducen vehículos de Uber desarrollan una actividad comercial lícita. Entonces está permitido, es legal, no es legal, es lícita. Está bien, digamos como lo legítimo y lo legal, más o menos. No existía delito un juez de la Cámara del Crimen en el 2016 siempre que la prestación del servicio de transporte pasajero sin contar con habilitación oficial no configura una conducta tipificada por la legislatura, por la legislación punitiva. Muy bien. Uber es legal en la Argentina, nuestra actividad está prevista en la ley argentina y así lo confirma en distintos fallos de la justicia. Uber cuenta con Cuit, paga todos sus impuestos, dice acá y listo, ya es lícito. La Corte Suprema declaró lícita la actividad de Uber pero sigue sin estar evitada en la ciudad. Le chupo un huevo y la mitad del otro a todo el mundo porque ya va a ser lícita. Con esto era lo que faltaba, lo de Mendoza y todo lo demás, era lo que la gente... En esta crisis la gente quiere pagar la mitad. Un ejemplo de Estación Alberti de la línea A en Capital Federal hasta el Parque Chacabuco, del lado de la Asamblea, digamos un taxi a la noche, taxi, taxi, con que baja bandera está a 300 pesos. Uber 120. Ahí está el problema de los chicos. Otro detalle, Uber te recibe efectivo, no tarjeta. Porque si no, no tiene cliente, porque la gente quiere pagar efectivo. En definitiva, bueno, más allá de convenga o no convenga, acá hay una realidad que... Bueno, ese es el problema de la realidad. Si analizamos lo que pasa en el mundo, la actividad de Uber es una especie de trabajo colaborativo inclusivo, así lo llaman. Quiere decir que en la nueva flexibilización laboral, Uber está incluido. Quiero aclararles, esto es lo que va a pasar. Por eso el tema de la presión que si hay 45.000 tipos manejando un Uber, quiere decir que hay 45.000 taxis operando ahora, quiere decir que hay 45.000 ya con trabajo. Que antes lo contábamos sin trabajo, hoy tienen trabajo. Ok, por ahí. Eso lo resuelve, lo soluciona en parte el tema. Que haya apoyado la legalidad de Uber, la Corte Suprema, es todo. No hay más que eso. Ya está suficiente. Balance va ahí. Hasta ayer había 26. Hoy, con el Día Hábil, hay ya 3, 4 más presentadas. Pero ya están con sanción. Las que vengan van a ser sancionadas. Pues salieron del límite de los 45 días pasado el 30 de junio. O sea, los 45 días después del cierre de balance, al 30 de junio o al 31 de marzo o al 30 de septiembre, al 31 de diciembre, tienen que tener presentados los balances en el organismo de control. Por la crisis, las empresas reducen su planta de trabajadores temporarios. Otro problema más para el tema de RT. Quiere decir que si hasta ahora había o cae, plantea que hay crisis en todo lado, va a haber ajustes, reducir empleos, baja la actividad, no no hace que amenaza la futura cosecha de maíz. Todo complicadísimo, estimado señor. Investigan por defraudación a dirigentes de un gremio, que es el sindicato del seguro. Salió en Clarín. Salió en el diario de Bahía Blanca. Y por otro lado, Mundo Sputnik habla, ahora lo voy a poner, sobre los autos seguros. Y Turán plantea cuáles son los autos, dónde se roba. Y también lo plantea el CESBI, también que dice que el Volkswagen Gol, el Chevrolet Corsa, Renault Clio, el Renault Kangoo, el Fiat Uno, pero el auto es menor a 5 años, la ecuación cambia. El Corsa Scala al primer puesto con un 4,16, seguido por el Toyota Volkswagen Gol Tren, así bastantes cuestiones que tienen que ver con robo. Los autos de alta gama están dentro de los más apetecidos para los ladrones. Los datos del CESBI aportan entre los coches con un precio de mayor venta a 30.000 dólares. El Audi 3 como el más robado. Y después sigue el Audi 4, Mercedes Benzel, Mercedes Benay, el Audi 1. ¿Ok? Y después Turán da un informe, 45 de esos se concentran en la ciudad de Buenos Aires, de todos los robos, sobre habla de Cava y AMBA, la región AMBA, para que lo analicen, es lo que está bien en el interior, es Capital Federal y el cordón del Gran Buenos Aires, como si fuiste Rosario y Gran Rosario, así. ¿Qué más para decirles? Aseguradoras internacionales siguen llegando a Colombia. Bien, bueno, y acá? Ese es el gran problema. Entonces la pregunta que nos preguntamos nosotros, ¿por qué no vienen acá? Esa es la gran pregunta que tenemos. La empresa BMI concede los Estados Unidos, hacía la última en entrar. Entonces Zürich ha aumentado su presencia en el amplio mercado regional, enfermero y alquilio de la australiana QB, que lo vimos acá. También Travel y Universal, ya lo sabemos. Bien. Uy, B, el corredor de Londres. Bueno, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Colombia y no Argentina. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta, ¿por qué hayas? Y acá no. Bueno, están terminando la presentación de balances, y vamos a estar mostrándolos seguramente ya mañana. Ya está, ya tenemos algunos. A los que no hayan presentado, les vamos a poner sin presentar, situación irregular, situación para inhibición, o para llamar a atención, no cumple con los parámetros de la ley 20.091. Vio como cuando viene alguien y le pone, este vehículo está en infracción. Cuando estás en la playa, lo estacionás ahí en la costa, este vehículo está en infracción. Bueno, esta aseguradora está en infracción. Hay excelentes, hay muy buenas, hay compañías malas también, pero hay todas. Pero bueno, la idea es... Me dicen que aparentemente estaría cerrada la operación de la venta de una aseguradora muy apetecible por muchos clases B. Por un grupo de... Creo que son un fondo... Fondo, no, grupo de inversor. Uno de un país vecino, Uruguay, que no lo puedo decir. Y otro de un país del primer mundo, de la UE, Unión Europea, Holanda. Dice, pero alguien que lo dice, no sabemos si creerlo. TN dice, ¿por qué Uber no es legal? Sí, es legal, ya está, no tenemos más nada que hablar. Es importante. Recuerden que estamos terminando de armar los cursos y los cursos online. Charlas de 5 a 7 minutos donde te enseñamos un producto. Esto es para el bien tuyo y para que puedas seguir... creciendo y formándote, ¿ok? Espero que les haya servido toda la información. Nos estamos viendo mañana. No es que pasa nada, sino que realmente estoy analizando en qué tema ubicarme como para tratar de pensar en estos balances. Y esta foto de los balances de junio que vamos a empezar a mostrar de mañana o pasado va a ser lo que va a definir quién sigue. Recordemos que si analizamos lo que va a pasar con la inflación va a superar el 32% de acá a julio del año que viene. Dicen 35%. Así que quienes tienen asegurados urgente actualización de sumas aseguradas que implica protección al cliente, al patrimonio y más tarifas a ustedes. Gracias.